Muy buenas tardes, bienvenidos a Virtual Racing Girona, soy David Treserras y esto es Dakar 2018. Tercera etapa, Pisto, seguimos en... Pisto no, perdón, perdón, Pisco-Marcona, seguimos en Perú, con, bueno, una especial, también será muy larga, 387 kilómetros, seguimos una altitud de 700 metros como lo que habíamos hecho. Tenemos que marcar la hoja de ruta, que sabíamos cómo se hacía, bajamos hasta abajo, se marcaba automática y ya la teníamos toda. Podemos ver un poco, si hay mucha arena, algo de pista principal, arena, pista principal, ríos, seguir cañones, pista principal, bueno, nos encontramos con un poco de todo, pista principal, dunas, vamos a tener un poco de todo. Bueno, empezamos y salimos muy, muy cerca, vamos a reparar, que no lo hicimos al terminar la etapa anterior. Hay gente que dice que te resta puntos, hay gente que, bueno, yo soy partidario de salir siempre con el camión, con el vehículo en perfecto estado, y repararlo todo, clasificación, íbamos, íbamos primeros, y la etapa anterior quedamos también en primera posición. Y dicho esto, creo que solo nos queda subirnos a nuestro camaz de 800 y pico caballos con nuestros compañeros, y surfear las dunas de pico, seguimos en Perú, creo que es la última etapa, creo, impresionante organización. Nuestro camión, nuestro camión reparado, con la luna, ya reparada, vamos a dar a nuestros limpias de arena, ponemos primera, cortas, y vámonos, hacia el punto 7, Durante un kilómetro, aquí ya, nos marcará que nos vayamos hacia el 121. Venga, uuuh, que salto, eh, uuuh. Durante tres kilómetros. Y ahora, hacia el 300. 243. Ep, 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 nos hemos pasado. Y vamos hacia el 121. Y uno, ostras, pues tampoco hemos hecho gran cosa para ir empezando, ¿no? Ahí nos encontramos ya al primer camión de cara. Ahora sí, que pasamos el punto de control. 143. Pero ha sido muy, muy mínima, ¿no? La... La desviación que hemos hecho. Tiene que estar el otro. El 85. El 85. 3K es el cap 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 85. Ya tenemos al segundo clasificado. pegados a nuestros talones. Aquí no subas esta. ¡Oh, qué volada! ¡Oh, oh, oh! ¡Ostras! Mira que lo he dicho, ¿eh? Mil veces. Sobre todo no salgamos volando en las dunas. Y no se me ocurre otra. Que no soltar gas. Venga, 83. Venga, 2 kilómetros. Vamos a centrar bien el rumbo. Que no quiero cometer... El mismo problema. Vale. 47. Volada. Otra vez. 64. Nos ha puesto un poco nerviosos. O sea, nos ha puesto... No. Me ha puesto un poco nerviosos el fallo... ...de la salida. Vamos a recuperar confianza. Que no pasa nada. Hemos empezado muy bien este Dakar. 500 metros. Derecha. Hacia 105. 64. ¡Oh! Vale, sí. Tenías que asumarte un poco a eso. También con la vista de... ...con esta vista. 105. Hubiera sido espectacular también. Haberla visto. Venga, vamos ya. 105. ¡Uf! Vamos a relajarnos. Venga. 94. ¡Uf! Vamos hacia el 94. ¡Venga, vamos a ver! Salto. Este ya lo tenemos controlado. No veo al camión. No sé si lo hemos dejado un poco detrás. Vamos a ver. 94. Vamos a bajar. A tercera. Ya nos indica peligro. ¡Danger 2! ¡Dounhill Dunes! Vale. ¡Cap 110! 110. 3 kilómetros. ¡Cap 110! ¡Cap 110! Vamos para allá. Un poco freno, ¿eh? Podemos tocar aquí, que se nos... Se nos gira el camión. Un kilómetro. Vegetación. 101. Una pared tenemos delante. Parece arena dura. La pared tenemos delante. Atención. Danger 3. Uphill Dunes. Danger 3. Across the dunes. Oh, 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 oh. ¡Ostras! ¡Guau! ¡Oh! Impresionante. El salto. Izquierda 44. ¡Oh! ¡Qué pasada! Me he quedado alucinando. Del salto que hemos dado y lo hemos podido pillar con esa cámara aérea que tanto me gusta. Y ahora aquí, una vez pasemos esto. 3.18. Impresionante el salto, ¿eh? ¡Uh! Venga. Sinuoso. Sinuoso. Vamos a bajar una marcha. Que tenemos que conservar el camión. Que nos tiene que dar. Muchas alegrías. Vale. 3.29. 4 kilómetros. 3.29. ¡Buah! 3.29. Entre dos rocas. ¡Ah! ¿Qué será esto? Perfecto. ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira qué cañón! Mira el valle. Mirad que valle. ¡Buah! ¡Espectacular! Un kilómetro y con cuidado. Perfecto. ¡Parece a la izquierda! ¡Parece a la izquierda! ¡Parece a la izquierda! ¡Parece a la derecha! ¡Parece a la izquierda! ¡Parece a la izquierda! Esta vista tiene que ser espectacular, ¿eh? Aquí derecha. Ahora. Uf, esta vista aquí es complicada, ¿eh? Vamos a poner un nada, unos segundos esta vista. Para que llevéis la magnitud. Aquí. Que nos veíamos, ¿eh? Salimos los disparados. Y creo que esto se acaba ya. 2.29. Ajusta hacia el 2.36. Vamos a ajustarnos. 4 kilómetros. 2.36. Clavados. Vamos para allá. 1 kilómetro. Y nos cambiaremos derecha al 2.96. Ay, no, perdón. Vale. Que el copiloto dice 2.95. Primero de todo estaba escrito 2.95. Y él dice 2.96. No creo que venga de un grado, pero antes no se ha venido de un grado. Aquí seguimos 2.90. Ah, banco de arena. Vamos a ver una segunda. Vamos a ver una segunda. 2.96. Vamos a ver una segunda. Salimos, salimos, salimos. Venga. Vamos a subir esta duna. No tocaremos la marcha. Bajaremos una. Bajaremos una. Perfecto. Y nos iremos a la izquierda, al 201. Vámonos. Venga, 201. Venga, 201. 201. Tiene que estar a punto ya. No. No, ahí viene un camino, pero es que nos hemos pasado el 201. Ahora nos tenemos que ir más o menos hacia el 20. Buah, vaya pérdida. Vaya pérdida que tenemos ahora mismo. Otra vez. Era hacia el 201. Quizá hemos tardado mucho en dar la vuelta. A ver. 201. Era 500 metros. Nos falta este punto, pero es que yo no lo... A ver. Estábamos allá arriba. Está claro que este punto sí que estaba... Está por aquí. Y aquí es donde hemos bajado. ¿Qué nos has dicho? Bueno, claro. Marcaba 201. Durante 3 kilómetros. A ver. Vamos a perder el... Ahora. Venga, perfecto. Estaba aquí, ¿eh? Estaba aquí, ¿eh? Estaba en este agujero. Uf. Estaba en este agujero, ¿eh? Y... Y ha sido esos dos grados. Vamos. ¡Ah! Venga. Vámonos para arriba. 2.58. Aquí hay roderas. 5 kilómetros. 2.58 la valla. Bien. Perfecto. Uf. Nos ha sufrido, ¿eh? Nos ha hecho sufrir esta... Esta etapa. Ah, esta no era. Era el otro. Porque eran 10 kilómetros y llevamos... 9. No marcaba el punta. Ya me he puesto nervioso. Vale. 2.71. Venga, vaya a la izquierda. Recto. 2.64. 4. Que pasamos también rodadas. 2.64. Vale. Pasada la duna. 2.62. Uf. Uf. Mira qué bajada. ¡Guay! Venga. Venga. Venga, 2.63. ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! Lo he pillado, lo he pillado. Lo he pillado. Ay, perdón. Venga, va. Y a la izquierda, 184. Ahora, va a la izquierda, la capa 184. ¡Danger 2! ¡Waypoint! ¡Ok! Esto es lo que me temo, que con que tardo tanto, o sea, no freno y lo hago, es el miedo que tengo que a lo mejor ahí pierda esos grados. A ver, 3 kilómetros. Bien, 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 bien. Perfecto. 84. Ahí vemos el campamento. 170. No, 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 no creo que tenía que pasar. Vamos a ver, vamos a ir para atrás. No sé si tenía que entrar por aquí. No. Que no sé si es esta o la otra, ¿eh? ¡Ah! ¡Uf! Hemos sudado. Hemos sudado mucho. 17 minutos que nos ha costado, nos ha costado de esa tercera etapa. Es una especial de la etapa. O sea, la etapa nos ha terminado. La etapa, como vemos arriba, mano derecha, son 52 puntos de paso. Llevamos 18. Esto es una especial. Y sin poder reparar, hemos hecho este tramo de ahí. ¡Ah! No he podido pararlo. Creo que resalimos solo repostados. Depósito lleno. Y seguimos sin haber podido reparar nada. Y creo que solo repostamos. Vamos a verlo. Impresionante, ¿eh? La máquina. Vamos a... Espejo. ¡Sí! Salimos llenos. Yo voy a poner cortas. Vamos a seguir en nuestra... En nuestra línea. ¡Vámonos! Venga, seguimos pista. Tres kilómetros. Cruce. Ahora seguimos recto. Venga, llevamos dos kilómetros. Vamos a poner largas. Tres kilómetros. 500 metros. Cruce. 700 metros izquierda. Vale. Tres kilómetros. ¡Oh! ¡Ah! Aquí, banco de arena. Dos kilómetros y de pista principal. Veo muchas roderas. Vamos a entender de qué son estas. Tres kilómetros. Viene la pista hacia la derecha. Y nosotros seguimos recto. ¿Qué sería esta? ¡Perfecto! ¡Guau! Y vamos a poner las largas. Que esta es pista rápida. Así que hagamos un poco más de velocidad. Cuatro kilómetros a la izquierda. Llevamos tres. Ahora a la izquierda. ¡Vamos! ¡Vamos! Dos kilómetros. Y aquí. En la casa. Giramos a la derecha. Vamos a poner las cortas. 132. Y volvemos a pisar arena. Perfecto. 85. No nos marcaba esas ruedas. Y apa. Saltito. Aquí no creo que hubiera hecho falta. Pero sí. Vamos. A intentar seguir el rumbo. Sin perderlo. Son dunas pequeñas. 85. Quedan cuatro kilómetros. Tres kilómetros. Venga, para allá. Un kilómetro. Muy bien. Después de estas... Vale. 88. Cuando haces 10 kilómetros por la arena. Sin tener ninguna referencia. Hacia... Hacia las marcas. 4K. Go ahead on track. Pues eso. Cuando haces 10 kilómetros por la arena. Sin referencia. Y... Y ves ya esa... Esa señal. Uf. Dices, bien. Trabajo no en balde. Para seguir las marcas. Vámonos. 500 metros. Hacia pista. No todos vamos siguiendo la marca. Hacia... Un kilómetro. 134. Perfecto. Y a la derecha. 220. Justo. Venga, vamos para allá. Un kilómetro. Izquierda 189. Vale. Venga. Venga. Otra vez sigamos las marcas. Mierda de camello. Que no sería esto, eh. La mierda de camello. Se dice en el argot. Cuando vas por las dunas. Y ves pisadas de camello. Y dices, yo ahora sigo. Que solo me pueden llevar a un sitio. A la salida. Y por el mejor sitio posible. El más duro. Y el más corto. 500 metros. Gidamos a la izquierda. 126. Venga, vámonos. 500 metros. 500 metros. Danger 2 en vegetación. De generación. Perfecto. La pasamos por el medio. Peligro. 130. Quiero tener que haber frenado. Con el ser tan pocos grados. 4 kilómetros. 130. Estos minisaltos, eh. No los doy a fondo. 5 kilómetros. 5 kilómetros. Vea. Uf. Vamos para allá. 500 metros. 2 kilómetros. Vámonos. 92. 92. Muy bien. 3 kilómetros. Construcción. Perfecto. Podemos recoger aire. Que de momento. Venga, vámonos. 178. Perdón, perdón, perdón. Ahora 270. Bien. Ostras, pues me había despistado, eh. Me había despistado con ese 270. Menos mal que era enseguida, si no... Hubiéramos tenido un disgusto, creo. Venga, 251. Nos soltamos gas. 500 metros de duna. 3... Eh... 5K. Ah. 2,49. 2K. 5 kilómetros. Que se pasan rápido. Estas... Estas vistas. A ver... 5, 2... 2,49. 5, 2,49. 5, 2,49. 5, 2,49. Ya no lo hemos pasado. A ver... 2,49. Vamos a ir hacia el 80. 90. Vale. 195. Ya han dicho, eh, que el modo leyenda... Están más... Están más... 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 Más precisos. Y... Y se nota, eh. Se nota porque... Ostras. Pasamos muy cerca. Y... Y no nos lo marca, eh. 500 metros de dunas. Bien. Vamos por aquí. Ahora el 2,12. Iremos cuando marque. Venga. 2,12. 2,8. Vale. Cruzamos pista. Vamos recto. 2,10. Vale. Vámonos. 192. Ah, mira. Ya tenemos ahí... ...el punto de control... ...que nos dará un poco de respiro. Que entre la especial y la etapa... ...no es corta, eh. No es corta. Oh. Sigo con el calor, eh. Sigo con el calor. Cruzamos pista aquí desde dentro. Uff. 500. Fin de velocidad. Arte. Cap 118. Vamos para allá. Fin de velocidad. Izquierda 118. ¡Vámonos! ¡Vámonos! 500. Turn right to road. Venga, derecha carretera 6 kilómetros Pues lo que haremos es poner las largas Durante 6 kilómetros Llevamos 3, arriba a la izquierda Vemos Vemos el parcial Y dura poco Porque nos vamos Ya fuera de pista Vuelvo a poner las cortas 125 Un kilómetro 228 No quiero soltar mucho Que luna nos hacen subir Guau No, 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 no Venga Uf, ese rayo de sol 5 kilómetros Vamos a poner el 128 Vamos para allá Me ha parecido ver un poco de mar otra vez Guau, qué salto Vámonos Para arriba Sí Tenemos ahí el mar Bien Uf, es lo que decíamos, eh 9 kilómetros Izquierda Izquierda 149 Vale, vámonos Volve Muy bien Ahora Vamos a bajar aquí Al cañón Sigue el cañón Pues perfecto Solo me lo tienes que decir una vez Y Sigue el cañón 232 Perfecto Dos kilómetros Un kilómetro Sigue el cañón El cañón Nos lleva al mar Así el cañón Vale, 500 metros Venga, a la playa Venga Pista rápida Oh, mira A ver Brutal, eh Mirar, mirar, mirar Impresionante Impresionante Aquí Dice pista rápida Pero Como pasáramos esto muy rápido Vale Estas brujulitas A ver, perdón 158 Son como pociones De energía Tendría que van por el vuelo Camino Y hacia las dunas Y nos va a tocar subir Vamos para allá Muy redondita la veo Perfecto Uh Mirar, 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 mirar 157 157 157 157 Me daba miedo Con la otra vista 500 metros Mira, pista Ahora 3K 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 Sí que podemos Seguir esta Esta vista 1K After the house Go left 4K 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 3K 3K Tras la casa Ah, a la izquierda 45 grados Y Me parece Que tenemos que guardar el traje de baño Porque dejamos La playa 500 500 Go to cap 38 500 metros Venga Hacia Hacia 38 Nos va a subir Nos va a tocar subir Uf No la subimos Vámonos Venga Vamos a pegar otro Al hacer otro intento No paro 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 Ah Y yo creo que La idea Puede ser esta Atacarla por aquí Tampoco 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 Cortas Que lo tenemos todo Vamos a pegar un poco de carrerilla Perfecto Ahora sí Vale Hacia el 20 Ah Ah No sabía dónde estaba El Tengo que hacer lo mismo Que habíamos hecho Venga Vámonos El punto Ya lo hemos pasado O sea que ahora sí Hiciéramos el 20 Directamente No lo sé Sí Habla de una antena Perfecto Ostras Super bien Nos ha costado Esa luna Menos mal Que hemos alcanzado El punto De la cresta Y hemos podido atacarlo Por otro sitio Porque no era para nada fácil Ya ha sido Yo creo que hemos tenido Mucha suerte De haber atacado Así es a luna Vamos para allá 9 kilómetros Esto ya son Uf Después de lo que nos ha hecho Sudar Esa luna Un poco de pista Vamos a poner Las largas Ahí Parece ser que nos dirigimos Hacia Hacia aquí Sigamos recto Vámonos 3 kilómetros Pista Ves las largas Hace que Acabe de De tirar Allí iríamos en quinta 2 metros 2 metros Recto Pasamos entre las dos Perfecto 3 kilómetros Pista Dejamos las rocas A la derecha Ahora viene la pista Aquí por la izquierda Nosotros seguimos recto Perfecto Acabamos de ver la pista 6 kilómetros Uf 150 kilómetros por hora A mí me da un poco de respeto Y voy levantando el pie 160 Un kilómetro Sigue recto Fuera pista Hacia el 61 Acabe de poner las cortas Vamos hacia el 61 5 kilómetros Fuera pista Quedamos la inmensidad Del desierto Vamos para el 61 Atención Atención Dunas Hemos reducido Venga No sabíamos que nos teníamos Que nos hubiéramos encontrado 62 62 Bien, 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 bien Tres kilómetros Perfecto Aquí bajo un par de marchas Otra Hacia el 65 Voy a bajar con Precaución Y aún así Esta Tendría que ser un pelín más Cuando vas así en pistas Bien Tenemos que entrar por el valle Sigue el valle Ha dicho que entramos hoy al valle Pues Entraremos por el valle 8 kilómetros Sigue por el valle Vamos bien La suspensión trabaja De lo lindo Porque la verdad Es esto El valle Es impresionante Las vistas que tiene el juego El mapa abierto Que puedes perderte Puedes tirar a la izquierda A la derecha Para arriba Que es interminable Venga Vamos a ascender La luna La luna 500 metros A 500 metros Perdón, perdón Ahora sí Uf Me he precipitado Me he olvidado del último Indicación Ahora sí 182 No vemos ningún Camión Por dentro del valle Por lo menos Que nos siga Que nos pisa los talones 182 182 Uf Uf Mírate Uf 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 Es impresionante Esas bajadas Venga Otro valle Adentro del valle Vámonos Doble bache Vámonos Nos faltan Seis puntos Aquí un cruce de valles Y tenemos que girar Hacia la izquierda Hacia el valle De la izquierda Venga 8 kilómetros Por el valle Llevamos 156 Aquí ya tenemos Vista Aquí mirad 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 las paredes Que nos encontramos Izquierda Derecha 4 kilómetros Prepárate Perfecto De aquí Ahora Parcial 6 kilómetros De aquí 2 kilómetros Nos tenemos que ir A la izquierda 500 metros Hacia el 50 Hacia el 50 Venga 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 Vaya A la derecha 46 Pensaba que No encontraría más Más a la derecha Me lo he encontrado Super a la izquierda Vamos a poner la concentración Vamos a poner la concentración Al máximo A estos 4 puntos de control Que quedan 46 Vamos para allá Márcalo Perfecto 350 Vámonos 8 kilómetros 7 kilómetros 7 kilómetros Seguimos Hacia el 350 No voy a dejar De ir en cortas Aquí vamos a 4 kilómetros 4 kilómetros Vamos a bajar un poco 350 Uff Venga Venga Vamos a seguir Por aquí Uff Que abrupto El terreno Abrupto Ah mira Vamos por aquí Uff Vamos a bajar Con cuidado A ver 356 Venga Vámonos Ajustado Al 356 Uff Guau Está en la colina Menos mal Que no es arena Derecha 81 Oh Oh Mirad 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 Esto sí que Vamos a hacer así Ahora ya no La bajada Guau 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 Y Sí Ahora sí Esa tercera etapa Completada Con un pequeño Susto 50 minutos Con 18 Pisco Nos ha hecho Sufrir Hemos pasado Todos los puntos De control No tenemos Ninguna sanción Primero en la En la etapa 8 minutos más Del camión Beca Que Beca No creo que fuera El Nuestro perseguidor Compañeros de equipo Camaz Quinto Y noveno Nos tenemos Mucha suerte De ir en grupo Y Seguimos primeros Primeros Una hora 56 minutos El que nos precede Con una hora 40 Tenemos 16 minutos De margen Respecto a nuestro Inmediato Perseguidor Eso nos da Un poco De respiro Tampoco Relajación Al máximo Pero sí que nos da Un poco De tranquilidad Pues Eso es todo Espero que habéis Disfrutado Tanto como yo Y nos vemos En la Siguiente etapa Hasta luego Tampoco 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 Gracias.